¿Qué sonido? Yeah, yeah, uh Hey, hey La puta madre desea una bocha Y encima creo no entenderle el 50% de lo que está diciendo Porque me pierdo, no son muchas cosas Dios, amigo, pero me desea mucho el estilo Biciliario, rompo mil pronósticos Y propósitos por solitario Tiro flos históricos y códigos Focomisario, pinto throws simbólicos De incógnito los mobiliarios Alicantes Underground, lo puedes ver en nuestros ojos Desde el Plan Parque Pau, pasando por el Puente Rojo En la Florida, San Gabriel, por la Virgen y Babel Hasta el centro y el skate, mirad mi taja en la pared Alicantes Underground, lo puedes ver en nuestros ojos Desde el Plan Parque Pau, pasando por el Puente Rojo En la Florida, San Gabriel, por la Virgen y Babel Hasta el centro y el skate, mirad mi taja en la pared Yo soy lo que el beat, me pides y decides ir de líder Te diré que ni delires e investigues mis skills Si me sigues, di que sí Mis skills son hiper-liber Dime si me ves venir o si persigues mi desfile Solo triples pa' que flipes en el beat Dios, amigos, tan locos Tan locos, amigos, tan locos Pare un poco, mira, en 4K todavía Lo pongo en 4K, que explote y todo Dios Dios De rips en cada street, te dejas sin stream En cada freak que tires Miles intentaron ser MC, pero ni el hit que mires Tiene tantos tricks en este feed Mejor que ni respires Vives en declive mientras dices que eres big Y de ti no queda ni lo que percibes si eres deal Y que rimes con atril, no te hace el king Increíble, que vaciles contra mi perfil de dealer en el ring Yo soy más de ir de killer Y tú sigues sin rendir Ni mentir de hará en... ¡Dios! Están dementes, amigos, tan dementes Un temón, amigo No sé si el chompe escuchó esto Pero se lo voy a tener que mostrar, amigo Se va a llevar una ganda Si es que se fue ya Pero pa, amigo Que temón Dios, amigo Yo te había comentado justo antes de que saliera este tema O sea, un día antes que lo pusieron en estreno Pero fue ¡Fua!